Esta es la historia de una familia que ha salido adelante a base de esfuerzo y amor. María José es la mamá de Chazelle, una niña de seis años, divertida y amorosa. Sin embargo, al año y medio de nacida, le fue diagnosticado autismo moderado, por lo cual debe estar medicada todo el tiempo. Medicamento que debe recibir del Seguro Popular. Llega el momento en el que no hay y conseguirla no siempre es fácil. A fines del año pasado, ya empezó a fallar la dotación de medicina. Cada vez nos dan la medicina más espaciada. A pesar de necesitar este medicamento de forma constante, han pasado hasta tres meses sin recibirlo. De manera que, sin contar con trabajo que lo sustente, el bisabuelo de Chazelle, de 83 años, debe buscar la manera de comprarlo teniendo un precio de 1.300 pesos. De hecho, yo trabajaba hasta que la niña tuvo dos años dejada de trabajar. Necesita mucha más atención que un niño regular. Lo que es una realidad es que el proceso de tener un niño con diagnóstico de autismo no es fácil, pues si Chazelle se queda sin la medicina, puede autolesionarse y a terceros. Esta situación ha llevado a su madre a tomar medidas para protegerla. A veces se emociona y cuando estamos en la calle se echa a correr. Entonces le pongo una cinta alrededor de la cintura para protegerla. De hecho, incluso mi familia me juzga por eso. Porque si se echa a correr, la tope. Esta familia lo único que piden es que el servicio de entrega de medicamentos se les dé de manera correcta, ya que también tienen gastos de aproximadamente 2.800 pesos mensuales en leche y pañales. Y es que aunque han buscado ayuda en una escuela de autismo en el Estado de México, la tienen en lista de espera. Lo difícil de aceptar es que la niña tiene seis años y a los niños les dan de alta a los ocho, dejándole poco tiempo para recibir la atención especializada. La necesita para estar un poco relajada, para no agredirse, para poner atención. Pese a las adversidades, esta familia sale adelante porque Chazelle, dicen, es una bendición. Sheila Martínez, a quien corresponda. ¡Gracias!